Entonces, ahora volvemos, recuperemos, miremos a los ojos, porque el juego consiste en lo siguiente. A ver. Aquí yo tengo pregunta. ¿Ya? Entonces nosotros, uno por uno, vamos sacando la tarjetita. Perfecto. Viéndole pregunta y haciéndosela entre nosotros, ¿ya? Perfecto, ya. Al que le toque la pregunta, tiene que responderla, y si no quiere responderla, tiene que mirar a los ojos y tomar. ¿Tomar un cortejo? Obvio, tenemos... Tenemos vodka y piscola. Y piscola. ¿Qué pasa? Nunca, nunca lo tomaste, no es cierto, no es algo que lo puede hacer. No, 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 yo en este juego no participo. ¿Por qué? No, porque yo no estoy yo. Yo sé que tú no estás... ¿Te me achicaste, negro? ¿Ah? ¿Te me achicaste, negro? ¡Oh! ¿La verdad? La verdad que sí. Apaga en el aire. Ya, vamos, vamos, vamos. Yo paro, yo paro. Saca la primera pregunta. A ver. Las preguntas para que ustedes vean son aleatorias, entonces vamos allá. ¿Ya? ¡Uy! Negro, esta va a ser para ti. Ya, vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Quién es el... Presta atención. ¿Quién es el peor animador de la televisión chilena? ¡Oh! Esa es, esa es, esa es para... Para ocho animadores. No, 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 no. ¿Para mí? Sí. ¿El peor animador o conductor o puede ser humorista? ¿A quién está animado el conductor? Yelco, te salvaste. Que tengo que cobrarme con Yelco. A mí la que no me gusta nada que es panelista y la señora Maldonado. ¿Le parece lo que dijo? ¿Tú viste lo que dijo? Sí, lo que dijo defendiendo los dichos duros, ¿no? Dichos duros que ahí habló sobre los detenidos desaparecidos. Sí, claro. No encuentro muy mal gusto. Yo creo que esa señora no debía estar en pantalla. Perfecto, mira, oye, qué valiente, ¿eh? Ya, Lidia, tú toca. Ya, Lidia, elige una. Ah, bien. Me la haces a mí, porque vamos siguiendo el... ¿Va para allá? Sí. ¡Qué guerdito! Esto te ha pasado toda la vida. Pero, ¿cuál? ¿Te sigue pasando? No, no. Está casado feliz, ¿cierto? Felizmente casado, sí. Muy feliz. Padre, una hermosa. El peor rechazo amoroso en tu vida. ¡Au! O sea, es que de solo acordarme me dio pena, tengo que tomar. ¡Ah! ¡No, en serio! Y no quiso contar, ¿eh? Que conste, que conste. No, es que me acordé medio pena. No, mira, yo si soy tu señora, a la noche te pregunto. Tu señora va a llegar a la casa, me gusta a ti. Ojalá que no esté viendo, ojalá que no esté viendo. Dice... ¿Cuánto? A partir de este momento, la pregunta va para los dos. Ya. Lola, negro. ¿Alcohol o marihuana? Ah, bueno, en mi caso es fácil. Alcohol. Nunca fumé. Nunca he probado. Nunca he probado marihuana. ¿Nunca? Por favor, tráeme el... No, perdón. Negro. ¿Nunca? ¿Querés probarla? El guardito tiene una montaña. Ya, ya. El guardito tiene la buena, es la buena. Sí, pero es medicina, es medicina, es medicina. Sí, porque tengo dolor, dolor de la... Sí, es medicina, sí. Ay, mi tiroides, mi tiroides, mi tiroides. Necesito fumar algo. Negro. Yo te voy a decir la verdad. Yo cuando era chico, jovencito, hace 40 años atrás, y era hippie, me fumaba mis pititos. ¿Ya? Cuando estuve en Woodstock, año 69, en Nueva York, recitaba el más grande de la historia, pero hoy en día... ¿Cuánto fue la última vez que me te fumaste un pitito? Hace muchos años, me fui un pitito, me quedo el mío. Perfecto, ya. Mientras así, mientras un buen chica riega... Ah, perrito. Vamos. Vamos, vamos. Saludos. Uy. Dele. Qué bueno que ese producto no es para mí. ¿Has sido infiel alguna vez en tu vida, negro, pelera? Toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida. Reconozco. No puedo ser infiel, pero estoy haciendo un tratamiento con un doctor. Es demasiado honesto, ¿te caes? No, no, no. Es que la verdad que la noche la voy a hacer rocanrolero, tener mucha alegría con muchas chicas. Yo sé que soy negrito, feíto, pero algo tengo. Algo, algo, algo. Vale, yo me pregunto qué me encuentran. No sé. Ya, negro, tú sácate otra pregunta. No sé. Tíralo ahí. Vamos, negro. ¿Esto para usted, papá? Para los dos. Oye, que acá se lo pide, no me la respondiste, ¿eh? Sí. Anotado. Esto es obvio. Aquí no me pueden mentir. Ya. ¿Crees que alguien te tiene envidia y quién? Señores. Hasta aquí se puede. Ustedes son los más, ya, ¿no? Salud. Uno, dos, tres. Mira. Yo, yo, yo. Buena. Ah, buena. Porque esto es técnico. ¿Tú sabes por qué hago eso? ¿Por qué hace eso? Miren, yo antes de tomar, yo hago así. Ah, tengo que hacerlo con otro. Sí, para que se vea bien. ¿Otra más? Yo derrumbo varios hombres bebiendo eso. Ah, bien. Así que no te hagas el... Sí. Mira lo que hago. Esto es una técnica rusa de verdad. ¿Ya? Yo antes de tomar, levemente, elegantemente, soplo el aire para afuera. Porque así entra más y mejor. Ah. Oh. No, no se entendió. No, no se entendió. No, no, no se entendió. No, no se entendió. Mira, negro, mira. No se entendió. Agarra tu vaso. Lo toma así, con el dedito arriba. Con el dedito. Oye, venga, tira. Esto es yoguyogu. No, 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 no. Esto es yoguyogu. Tira. Lanzas el aire un poquito. ¿Lanzas el aire de paladita así? Sí. No, hay que tener cuidado que no hayan velas porque se pueden encendear. ¿Te ha pasado? Salud. Ay, hombre, qué maravilla. Oye, está rico. Está bueno. Siguiente pregunta. Ya. Ah, mira. Más que me da ecótica, pero es la pregunta que salió. Toma o responde. ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? ¿Pueden tomar? Sí, porque... No, yo tengo pensamiento. ¿Qué hizo usted Lola? No me acuerdo. Entonces, por favor, si no se acuerda. Es que estamos terminando todo el... Ah, ya, entendí. O sea, negro, salud. No, yo tengo opinión. Ah, ok. Yo cuando vi a Eduardo dije, puta hueón, buen mozo. Oye, yo fuera gay, me voy con él.